Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo del Fallout 4 Tu secretaria, Ellie, ella me envía ¿De verdad? Debería subirle el suelo Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City Dame todos los detalles Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas Gracias, te veo en Diamond City Un buen, un valente un poco santo Muy poco santo De paso Ah, no, espera, era Aquí, mapa, no, datos Es para agarrar mapas Es para agarrar mapas Vale Joder, pues hemos explorado bastante, la verdad Bueno, aunque voy a hacer directamente Andamos directamente para allá Última vez en el estadio de béisbol de Boston Interesante, la verdad De hecho, el equipo del esto Son de De béisbol, vamos Atención Dispar, ¿qué sucede? ¿Qué piensas? Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga O si quieres que revise algún texto ¿Qué piensas? Cuesta creer que voy por ahí con mi propia reliquia del pasado ¿Qué piensas? ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedirlo ¿Nos van bien las cosas? Creo que sigo indecisa Demuéstrame que quieres ayudar a la gente a vivir mejor y hablaremos Vale Eso es todo Vale Y Katy, os invita a probar las últimas novedades empeinadas Oye, tú salías en el periódico, ¿no? ¿Tienes 200 años? Pues te conservas bastante bien, ¿eh? Eh, Moe Oye, tú Lo que quieres es un genuino y auténtico suoter de Nogal a medida ¿Qué es un suoter? Ja, ja, estás pez, ¿eh? El suoter es una tradición en Diamond City Resulta que este lugar Antes era un estadio En el que dos equipos Disputaban un partido de un deporte Llamado béisbol ¿Qué mierda? O se molían a palos hasta matarse con unas cosas llamadas VARPERS Los mejores VARPERS Retirían el nombre de SWOTERS Es verídico Mira, idiota Así no se jugaba al béisbol ¿De verdad? ¿Si no lo saben o todo? Si estás tan versado ¿Cómo crees que jugaban? Ah Estaban las bolas Los strikes Las tres bases Y los home runs Anotabas puntos según los corredores que llegaban al home play Ja, suena casi elegante ¿Seguro que eso es béisbol? Me quedo con diversión Bueno ¿Quiero tentarte con estos genuinos y auténticos Swaters de Nogal a medida? Hoy no necesito nada Pues deja pasar a los demás Pues eso, tío O sea, eres un capullo Con todo el respeto Con todo el respeto Contigo se va a negociar Pues voy a echar un vistazo Tengo para todos los gustos Munición Me encantaría comprar Telo de fusión Ah, con el robo mayor Toma es como Venga, 24 horas No te voy a decir Con quién debes entablar amistad Pero Piper es problemática Parece que necesitas prescripciones Tengo para calmarte los nervios Te relajará Ah, está bien Es para Valenta Vamos a ver Joder, si le da Ahora Joder, parece que a veces se buguea, ¿no? ¿Estás aquí? Nick Oh, Dios mío Eres tú Bueno, es difícil confundirse con este careto Como sigues riéndote de la muerte Un día la muerte se reirá de ti No, mientras tenga amigos que me apoyen Ha salvado a Nick A esta agencia y mi trabajo Gracias Eh, ha sido un placer ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo Pero mereces una recompensa Con un pequeño extra ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective A Nick le vendría bien la ayuda Bueno, paso a paso, Ellie Primero debemos ayudar a resolver su problema Muy bien, hablemos de negocios Siéntate, ponte a gusto Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido Lo importante son los detalles Cuéntame todo lo que puedas Por muy doloroso que resulte Cuando sucedió, estábamos en un refugio El refugio 111 Era como una instalación criogénica Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra En un sitio sellado Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona ¿Qué más puedes contarme? Buscamos amigos Buscamos amigos Apenas tiene un año ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados Y un bebé necesita muchos ¿Hay algo más que recuerdes? Había un hombre y una mujer No dijeron gran cosa Solo recuerdo que dijeron que yo era El plan B Así que era un equipo pequeño Profesionales La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada Durante un trabajo Aunque lo del plan B No sé qué querrá de decir Eso lo confirma No fue un secuestro aleatorio Los que se llevaron a tu hijo Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan Hay montones de grupos en la Commonwealth Que secuestran gente Saqueadores Supermutantes Artilleros Y por supuesto Y por supuesto Está el Instituto ¿Crees que el Instituto es el responsable? Bueno Son el hombre del saco de la Commonwealth Cuando algo va mal Todo el mundo les echa la culpa Es fácil de entender Esos Sims anticuados Se dedican a desguazar ciudades enteras Y matan todo lo que pillan a su paso Luego están los modelos más recientes Que pasan por humanos Se infiltran en las ciudades Y actúan de incógnito Lo peor es que nadie sabe por qué lo hace Cuál es su plan Ni dónde están Ni siquiera yo Que también soy un Sim Aunque un prototipo descartado ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí Nunca he visto otro Sim como yo Están los antiguos Que son metálicos y más tontos que una pared Y luego están los nuevos Que son prácticamente humanos Yo estoy en el medio ¿No sabes nada sobre ellos? ¿De verdad? Algún tipo de ajuste de seguridad Bloquea o elimina esos recuerdos No es solo cosa mía Todos los Sims desguazados Abandonados o fugados del instituto Tienen el mismo problema Debe de ser una especie de seguro El caso es que tengo que encontrar a Sony Tienes razón Tanta especulación nos está desviando del tema Concentrémonos en lo que viste ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? La mujer llevaba Creo que era una especie de traje de protección El hombre tenía Algo metálico en el brazo ¿Una armadura improvisada? Los asesinos a sueldo suelen usarlas para parecer más duros Lo del traje de protección es interesante Pocos pueden permitirse algo tan sofisticado ¿Qué más recuerdas sobre ellos? Nunca olvidaré esa voz Grave Y espera Como si te pasaran un papel de lija por la cara No es mucha información Pero una voz dura y rotunda Puede hacerte llegar muy lejos En el negocio de la violencia ¿Qué más? Uno de ellos se acercó a mí Era calvo Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo Espera No puede ser No escucharías el nombre de Kelo ¿Verdad? A lo mejor sí Recuerdo todo vagamente Es demasiada coincidencia Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja Calvo Cicatriz Conocido por trabajos peligrosos como mercenario Aunque nadie sabe quién es su jefe Y se compró una casa aquí en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es La casa de la zona abandonada del West Strand El chico que estaba con él tenía unos 10 años A lo mejor es otro chico secuestrado Ya O eso, o tiene un hijo propio Que tampoco es que resulte muy tranquilizado Ambos se esfumaron hace tiempo No se ha vuelto a saber de ellos Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo A ver si conseguimos descubrir su paradero Los de seguridad no me rodean por esa parte de la ciudad Pero aún así Deberíais tener cuidado Siempre lo tengo Eh, Valentine Sígueme Vamos a ver la casa que Kelo que dejó abandonada Valente, me cae bien el tío, ¿eh? O sea, ya Solo los ojos y la cara ya Me transmite mucha confianza No quería que Ellie oyera esto Pero creo que debe saberlo Todo lo que averigüé sobre Kelo Antes de su desaparición Son malas noticias Es más que un simple mercenario Es un profesional Rápido, limpio, meticuloso No tiene enemigos Porque todos están muertos Menos tú Pero todo indica que es nuestro hombre No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos La forma de actuar es la suya Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño Y dejar vivo a uno de los padres para más tarde No hay muchos mercenarios en la Comunbuen que puedan hacerlo Sí, se nota que antes esto era el estadio de béisbol Es aquí Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto Menuda cerradura Tienes algo que ocultar, Kelo ¿Por qué no lo intentas tú? No creo que pueda abrirla ¿No? Pues habrá que encontrar la llave ¿Ves esa plataforma a lo lejos? Junto a la entrada de la ciudad Es el ascensor al despacho del alcalde ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura Vale Allá vamos Aquí las antiguas gradas No Todo el que vea a alguien Lee el pábico Acúdense ¿Qué? El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? Necesito hablar con alguien sobre la antigua casa de Kellogg, en el West Stance. ¿La residencia del señor Kellogg? Se fue de la ciudad hace tiempo. La propiedad fue embargada y precintada. Si hay algo de esa persona que te pertenezca, podrías explicárselo al alcalde, aunque no te garantizo nada. Hablaré con el alcalde, pues. Ha reservado el día para dedicarlo a audiencias. Buena suerte. Buena, parece así que... La mítica canción. Me gusta saltar en ascensor. Hola. ¿Y te dedicas a comerciar? Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? No pretendía mentir, gente. Todo ocurrió muy rápido. Ay, no eres el primer tío al que Piper mete en un marrón para el que no estaba preparado. Gracias por tu sinceridad. Si dependiera de mí, os habríamos dejado pasar sin más. Pero el alcalde es el que manda y... Bueno, ya has visto lo paranoico que está. En fin, te doy la bienvenida a Diamond City. Tengo que volver al trabajo. Hola. ¿Sí? Ah, espera. ¿Tu contrato? ¿Tu contrato? Mierda. Hostia, que lag. Joder, que lag, ¿no? Fijaos, fijaos, eh. No sé si se ve. La risa es que me marca como 60 FPS. Si quieres irte, no tienes más que cruzar la puerta. Nada. Hostia, que mal rollo me da. Ahora. Uy, ahora puedo moverme libremente. Sí, ahora siento que sí estoy subiendo. Antes se va bajando. Vale. Ha tardado bastante antes. Lo siento, pero no vas a conseguir esa llave a través de mí. ¿Por qué tanto interés en ella? Ah, sí, ya me acuerdo de ti. Acabas de llegar. Ojalá estuviera en tu lugar para poder disfrutar de nuestra gloriosa ciudad por primera vez. ¿En qué puedo ayudarte? Un hombre llamado Kero vivía en esta ciudad. Necesito registrar su casa. Entiendo. Bueno, sea cual sea tu motivo, me tomo la privacidad de mis ciudadanos muy en serio. Incluso cuando sea... No puedo permitir que invadas la casa de otra persona. No hay más que hablar. Por favor, alcalde McDonough. Kelo secuestró a mi hijo. Necesito encontrarlo. ¡Oh, va! Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a superar esta horrible tragedia personal. Recuerdo al señor Kelo. No me caía muy bien. Estaba paranoico. Nunca hablaba con nadie. No creo que lo encuentres. Pero insisto en que te lleves la llave de su antigua casa. Aunque está abandonada. Me temo que todo esto va a resultar in... Bueno, broma. ¿Dener antes de la guerra? ¿Sí? ¡Salta! ¡Salta! ¡Oye! Vale, vamos entonces. O sea... Lo que me gusta es tener el don del habla. Van diciendo por favor, es importante. ¿Tienes la llave? Muy bien. Vamos allá. Tú primero. Vamos a echar un vistazo. Seguro que Kelo se ha dejado algo. ¿No te parece pequeña? Creí que alguien como Kelo pensaría a lo grande. Aquí no hay nada. ¿Has mirado en ese escritorio? Te digo que aquí pasa algo. Busca cualquier cosa extraña. Un interruptor, un botón... Vale, es una forma de ocultar una habitación. No hay nada. 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 Mira esto. Las cosas favoritas de un mercenario. Cerveza negra Winnet, balas de calibre 44 y puros San Francisco Sunlights. Interesante marca. Aunque no nos va a llevar a ningún sitio. Vamos, azul. Deja que te lleve algo antes de que te hernies. Me pregunto si albóndigo podría seguir el rastro. No es mala idea. Algunos perros de la Commonwealth pueden localizar a una persona a kilómetros de distancia. ¿Por qué no vas a buscarlo y dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro. Antes de que te vayas. Sé que esto es personal. Si quieres enfrentarte a Kelo por tu cuenta, solo tienes que decirlo. Además, ya tienes suficiente compañía. No podemos ir todos por la Commonwealth detrás de un tío. ¿Alguna perla de sabiduría? Si Kelo es quien secuestró a tu hijo, es una persona peligrosa. Pero tú también lo eres. No debes tener miedo de él ni de nada que provenga de la Commonwealth. Quiero que vengas conmigo. De acuerdo. Vamos a por ese, cabrón. A partir de ahora, tú me andas. Haré cualquier cosa que me pidas. Atención. Vale. Lo que sí le voy a dar es... Lo que sí le voy a dar es... Esto sin dudarlo. Plástico, tela y aviento. Vale. Sigue. Piper. ¿Vienes conmigo? ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso. Volver con el periódico. Supongo que el periódico puede esperar. Claro. Adelante. Lo haré. Viajar con Piper no es para enfermos, de corazón. Nick. Siempre sabes qué decir. Nick. ¿Volvemos a pasear? ¿Quieres que viajemos juntos? Claro. Sería divertido. Vamos. Muy bien. Bueno, si os enteráis de alguna historia, la exclusiva es mía, ¿vale? Piper. No sabría a quién más contárselo. Vale. Eh, Piper. Joder. Hace un poco en plan, ¿eh? Ahora. Que no me he dejado antes. Pues vámonos a... A donde tenía el bondigo. Albóndiga. Encuentra el rastro. ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Vamos, Valentín. Siempre he pensado... No me voy a caer en combate, pues no me sembra que vuelva a pelear. He puesto el alemán. Vale. Vale. En noches como esta, una cerveza en un sitio caliente sería el paraíso. Ve adentro. Socorro, por favor. Está herida. Rápido. Está ahí dentro. Socorro. Rastro. Rápido. 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 Gracias. ¿Qué es lo que te dio de hacer una parada aquí? Mira a ver si localizamos el... San Francisco Sanlays, la marca favorita de Seda. ¿Qué te parece muchacho? ¿Seguimos? Necesito tu olfato para rastrear a Kellogg, chico. Vale, vamos. Es una Thompson, es que me encanta. Hostia. Aguilar. ¿Qué pasa? ¿Cómo quería esperar? Nos lo llevamos. Material nuclear. Vale, ya decía por qué. Bueno, no se olviden. No se olviden de darle al video. No se olviden de darle al video. No se olviden de darle al video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!